hola gente sean bienvenidos al canal hoy les traigo uno de los mejores juegos para la gameboy que en este caso es creven nightmare in dreamland español empezar juego archivo minijuegos pruebas y un papá para empezar multijugador de 2 o 4 así que ya saben la gente al nivel 1 valle verdura siendo como acaban saltar mucha intro a ver una puerta en un botón yo jugué por un tiempo kilvia en tamay sin mirro facebook pero debido a que la edición que hago no es muy era muy buena ese tiempo deje de subir y hace como tres siglos que no subo vídeos a facebook pero bueno que se le va a hacer aquí me hace feliz es una cosita linda tiene nada ee y ae 4 ae 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 Aguante el baile de Kirby Esta serie más que nada la quiero subir al canal porque me hace ilusión Me hace feliz, necesito un juego para desestresarme Con todas las series que tengo, este juego me viene perfecto para desestresarme La parte que es un juego chill donde no tengo que pensar demasiado Es un juego chill donde no tengo que pensar demasiado Y solo tengo que disfrutar ¡Uy! ¡Toma! Ah, qué raro ¿Cómo se escupen las habilidades? No tengo la opción de escupir, ¿no? La habilidad que tengo es la habilidad que tengo Tengo muchas ganas de saber que Kirby me saldría con esa cosa De hecho voy a dejar pasar eso Ay, no le di a la A ¿Qué es esto? Tenis bomba Ah No hay bonos No No pueden entrar Lástima ¿Kirbyongo? ¿Kirbyzus? Cierto que cuando estás engordito no puedes flotar Ah, de todas formas Kirby puede flotar de forma indefinida Solo tengo que volar aquí Listo Ah, yo quería probar de la escoba No sé cómo no me hizo daño ahí Ah, este es Kirby Turbo Mejor No hay Kirby con alas Kirby es hiper fácil de pasarse igual Solo que, bueno No es cierto que cuando está en el agua escupe el Kirby No hay Kirby de hielo, ¿en serio? Ah, creo que el bosco del que luché antes miraba de esa forma Kirby Turbo ¿Por qué me fascina? No sé cuándo hago eso Oh, minijuego Copia habilidades totalmente gratis Museo Espada No 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 quiero espada No quiero espada No quiero espada Dije No tenía esperanza Junto vino con fuego Así que GG Le descongelo el hielo Le destruyo todo No había esperanza Un pollito asado Pollito, 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 pollito Yo, si, mi louco No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, perfecto! Ay, escupí un poder bueno Bueno, lo que sea King The Detail Estoy jugando sin... Ay, solo tengo espada aquí, he entendido Uh, Super Sar ¿Y dónde está King The Detail? Ok Qué extraño Estaba esperando que me ataque, pero no me atacó Yeah, what the Kirby Nivel 2, Isla de helado Solvamos 10 minutos de grabación, así que... Uh, esperad Ah, ok Vamos, Kirby ¿Mmm? Qué hijo de... Joder 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 Uh, sí me lo había comido, no me di cuenta Joder 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 Bien Joder Joder Siempre tienen que saber esto de Kirby o será para ser kim y borne y kim y kirby bomba yo porque yo me juegue de magic mirro si así se llamaba que no y te vas en mi rojo ok quizás no sea muy bueno para quizás no sea muy bueno el tornado para para los voces pero me parece debe ser muy bueno para pasarme las niveles rápido así que voy a aprovechar para usar esta habilidad y hacer un montón de skills ok me dure un poco y nada me muero mío me voy a la verga ok se me acalambró mucho la mano que funcionan literalmente sólo el pulgar y el anular no a la luna vez el dedo corazón así que no el dedo para apuntar a la gente como pistola y el pulgar son los cinco dedos que no me funcionan después los otros tres dedos de la mano izquierda no me andan y cemento me dio ya en los dedos índice también cemento me cierra maravilloso creo que lo mejor sería usar la espada maravilloso 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 de Ahí está, rueda. Perfecto, tenis bomba. Toma. Oh, ¿tienen que morir todos? Toma, tienen que morir todos excepto yo. Me quedo claro ya. Gani. Carajo. Triple bonus. Eh... Creo que me metí al mismo nivel, creo. Sí, me voy a la verga. Sip. No. 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 No, vamos Ok, ¿qué es esto? Kirby Skype, pulsa A para darse por los riesgos, no puedes deslizarte hacia atrás Meta Era una carrera Bueno, agarré el podio ¿Dónde está la...? Aquí No sé qué me da Ok No sé qué me da Ya no, esta super Yeah I love you ¿Te cómo goto ya? ¡Gol J 것이 cerca de los riesgos de riqueza para la pata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Metanai! ¡Dios! ¡Me estoy ahogando! ¡Ah! No era Meta Knight, había que meter a todos los personajes nomás. ¡Lo sabía! Sabía que ahora me iba a tocar esta zona. Mínimo alcancé a subir acá. ¡Ah! Tengo que mantener pulsado o pulsar por no sé cuánto. Ok. Vamos a Kirby, es maldita mente adorable. ¡Vale! Casi me muero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo quiero eso. Lo bueno es que se respongan todos los enemigos. Kirby Láser. ¡Ah! 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 Tielo. tonsizajoajoare… A la luta. Tielo. Oh perfecto coliseo, gana tomates y copiabilidades creo que me he elegido más chito de todo siguiente, ¿no? Kirby congelado, bueno oh, para crear cubos ah, lástima no perdí ah, se puede matar también aplastando así a los Super Mario oh oh ah 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 ¡Gracias! 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 Ok, le hice un pequeño ajuste al audio Así que tendría que escucharse un poco mejor ahí Si no, cualquier cosa Después investigo Bien Seis ¿Verdad? ¿Verdad? No, es solo para viajar a niveles. Ok, jefe. Explora, explora, explora. Oh! Muere, 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 muere. Otra vez. Perfecto. Otra vez. Perfecto. Ya, bastardo. Bastardo. Muere, muere, muere. Varita. Vamos, Kirby. Ese pasito. Nivel 3, edificio de mantequilla. Bueno, gente, creo que lo podemos dejar por aquí. No dejamos ningún videojuego, ¿no? Por aquí suelto. No, no. Y decimente este creo. Vete. Ese es el colegio. Básicamente... Es una hueá donde peleo. Y consigo cosas. pero hoy me puedo comer a los jefes para que me den algo bueno supongo que lo podemos dejar por aquí esta va a ser una serie hiper cortita así que nada vamos a disfrutarla en lo que dura gente espero que le guste el vídeo de la desigualdad se gustó abajo lo quisimos ver como siempre para que me lean pero que mi directo ticto para mí me tocó más mi programa la versión durgo el país con mi lengua se me traba para después de un móvil tablet y pc y tener también el link de este juego para que puedan disfrutarlo sin más que decir gente me despido nos veremos bye en serio no puedo despedirme de la forma normal siempre es un metro a la lengua que se hace